Para las rosas, para el palco, un olor, si tú quieres, emblando la bolonía, en un morado de príncipe, se diga que soñaba soñar, apaga la luz, se escuchaba, marchaba soñar, aquí estoy encendiendo el BBQ, voy a poner unas malanguitas ahí para que se hacen, unas malanguitas, dos papitas en papel aluminio, y como es, se acabó malanga. En el mundo era bueno, en un cobardista, y ese día que soñaba en ganar.